Es una línea de la Intendencia y del municipio intentar avanzar en esto que precisamos fortalecerla porque no hemos podido erradicar algunos basurales endémicos que teníamos y bueno, Villa Alegría es uno de los barrios y taliche donde tenemos ese problema. El involucramiento de los vecinos es fundamental, nosotros hemos trabajado en conjunto con las comisiones, hemos hecho foros con los barrios y con los concejales para poder concientizar a la gente y bueno, la idea es esto, los basurales en lo que se puedan convertir y un espacio habitable para los vecinos, para la convivencia es fundamental. El primer paso era erradicar los basurales, transformarlos en un espacio habitable y bueno, si es necesario después pasaremos a la fase 2 que ya sería instalación de cámaras y alguna cuestión más. Se han portado bien, han venido, vienen con un camión, vienen a veces con una palanca y levantan todo, pero la gente no ayuda, no tienen basura, que cuiden el medio ambiente y que esté todo limpito. Nosotros tratamos de que no haya basura, que no se tape las canaletas, pero ellos están haciendo, empezaron a limpiar ya y arreglar todo. Muy bien, muy bien lo que están haciendo, muy bien, perfecto lo veo. Gracias. 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 Gracias.